¡Véngase para acá! ¿Qué tal, queridísimo, Poncho? Cuando tu chamaco era chiquito, cuando Patricio era bebé, el miedo que nos da cargarlo, latimarles la cabeza, lo que viene siendo la mollera, qué tan peligroso es. Hay muchísimos mitos y realidades al respecto. Por estar con nosotros la doctora Gisela Asterio. ¡Bienvenida, Aza! ¡Ella es neuropediatra! ¡Bienvenida, doctora! Muchas gracias por verme aquí. A resolver mitos y realidades, doctora. Ahí nos vamos con el primero. Mito o realidad que debemos cuidar de la cabeza de los recién nacidos para que no se lastimen. Realidad. Realidad. ¡Eso! ¡Bien! Sí, así es, porque durante el primer año de vida es cuando crece más la cabecita y hay que estar vigilando que sí está creciendo de manera correcta, tanto de tamaño como de forma. Ok, qué bueno. Oye, a ver, otra. Mito o realidad que si un niño... No, que la mollera del bebé se debe de cuidar porque podemos lastimar su cerebro. Realidad. Es importante que no la presionen demasiado fuerte cuando los estén bañando, todo esto. Pero ¿cuál es la mollera? Acá arribita, ¿no? Tenemos varias, de hecho, hay varias molleritas, pero la más famosa es esta que está aquí enfrente, que es la fontanela anterior y esa se cierra entre los 9 y los 18 meses. Antes no. Entonces, cuando vayan a sus bebés, siempre toquen su cabecita para que vean que va disminuyendo de tamaño y no cierra antes de tiempo. ¿Cómo nos da miedo la mollerita? Mito o realidad que si un niño duerme poco es síntoma de daño cerebral. Mito. Aquí más bien sería al revés. Si no dormimos las horas suficientes, entonces al otro día, ¿cómo estamos? Estamos irritables, puede ser que tengamos problemas de aprendizaje, problemas de atención. Entonces, más bien aquí sería al revés. Si no dormimos las horas suficientes, puede ser que tengamos problemas. Hay que dormir. ¿Ven? Siempre les digo. Mito o realidad que los bebés prematuros siempre tienen algún tipo de daño neuronal. Falso. ¿O fue que es falso? Así es. Aquí los prematuros, no todos van a tener un problema neurológico, sin embargo, sí puede pasar que es un factor de riesgo importante y tienen que ir a una consulta con neurología pediátrica. Mayor cuidado. Y hay que, exacto, y saber que prematuros es antes de las 37 semanas. Buenazo, doctora. Mito o realidad, ¿qué sacudir a un bebé puede causarle derrame cerebral? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Pero para qué los sacudirías? Muchas veces no, así los hacen o los avientan. Oye, papás, papás que se enojan acá, o el clásico avioncito. Ajá, o por diversión, dicen así, deja de llorar. Exacto, pero no, porque hay un síndrome que se llama síndrome del niño sacudido o shaking baby y se ocasiona precisamente por esos movimientos, puede sangrar el cerebro de los bebés. Qué importante saber esto, porque sí, de verdad, bien intencionados, los papás jugamos con nuestros chamacos un poco brusco. Sí. Mito o realidad, que cualquier golpe en la cabeza puede afectar el cerebro de los niños. Mito. Aquí, solamente que sea un golpe muy severo, que sea moderado a severo, podría ocasionar problemas, pero un golpe leve, pues difícilmente ocasiona problemas y los datos a tener en cuenta como datos de alarma es si después de que se cae, convulsiona o bien vomita o presenta que se quede desmayado. Entonces, si pasa eso, hay que ir a urgencias. Pero, pero, volados. Mito o realidad, que las hemorragias nasales pueden ser síntoma de daño neuronal. Mito. Mito. Solamente si fuera secundario a un traumatismo cráneocefálico severo, entonces puede ser que haya sangrado y significa que hay rotura de algún hueso del cerebro, del piso medio. Entonces, pasa eso. Pero si sale sangre de la nariz, hay muchas otras... Pueden ser simplemente las venitas, ¿no? Exacto. Primero con el otorrino sería en ese caso. Exacto. Mito o realidad, que los bebés de un año deben decir al menos dos palabras. Realidad. ¿Ah, sí? ¿Mamá y papá o qué? Aparte de mamá y papá, qué bueno que dices, porque mamá y papá ya deben de decirlo de manera específica al año. Pero aparte, dos palabras más que se entiendan completitas. ¿Y si no, qué podría ser? Pues hay que empezar a investigar si hay un retraso de lenguaje, un problema de audición... Paraguaro, que tirimícuaro dices, no, espérate. No, pero entonces, palabras muy claras. Agua, leche. No, palabras sencillas. Exacto. No nada más mamá y papá y Cristian Beberas, ¿eh? Mito o realidad, que si un bebé no gatea antes de caminar, puede tener problemas neuronales. Mito. ¿Mito, doctora? Así es. Es importante gatear, sí es muy importante porque ayuda a fortalecer los músculos del tronco. Pero si no lo logra, no significa que va a tener un problema. Pero se sugiere que sí lo hagan y busquemos que logre gatear o darle estimulación para que lo logre. Pero no va a pasar algo si es que no lo logra. Ah, ok. A mí me habían dicho que si no gateaban, después no podían caminar bien y no... ¿Tú gateaste? ¿Cuándo eres tu quente? ¡No! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda, doctora! ¡Qué mala onda, doctora! Yo, Ana y la doctora me están tirando mala onda, ¿eh? No, se los da bien. Yo, por ejemplo, yo no gateé de pequeña, yo no gateé y bueno, pues... Pues caminas bien. Afortunadamente estoy bien. Pues sí. Yo gateé muchísimo. Ya, por último, mito en realidad que los niños no tienen memoria a largo plazo. Esto es mito. Sí tienen memoria a largo plazo, pero se va consolidando conforme crecen y al año de edad ya entonces se empieza a presentar la memoria a largo plazo. Perfecto. Doctora, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a ustedes. Ya no me tiré mala onda, doctora. Qué bueno que vino, ¿eh?